Sí, esta me deja una buena lectura, los jugadores de Orense excelentes, yo siempre he pedido hacer fútbol con ellos porque ellos exigen mucho, aprietan bastante, son movilizos, son fuertes, tienen buen pie y me ponen aprieto, tanto así que a los 10-12 minutos es el primer gol de Orense, y gracias a Dios este equipo está mentalizado para poder salir de estos tipos de problemas y nosotros ya en el mismo primer tiempo lo remontamos 2-1. Eso me deja una tranquilidad, pero no quiere decir que con esto ya le gané a Santos, no, 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 estos fueron 90 minutos que terminaron aquí y yo tengo 90 minutos el domingo, Santos es un excelente equipo, me voy a enfrentar a una excelente institución, un equipo con historia también, con una hinchada preciosa, y yo creo que los 90 minutos de allá es otra historia. Esta historia que terminó ahorita sirve solamente para yo tomar decisiones, pero el día Pepa, como decimos nosotros, es el día del partido contra Santos. ¿Hemos dado cuenta de que Wilson Montenero no cambia su actitud de pronto en el sentido que no se casa con nadie, tal es así que termina haciendo cambios durante el primer tiempo, en el primer partido del arranque de esta segunda categoría? Sí, o sea, yo no tengo compromiso con ningún jugador, yo a todos los trato por igual, a todos si tengo que llamar la atención se las llamo, a todos si tengo que felicitarlos los felicito, y yo me he manejado en ese sentido para que no venga, a veces el jugador se desubica y cree que yo puedo, yo creo que ellos creen que puedo solamente jugar con ellos, entonces, ustedes se dieron cuenta hoy día, yo hoy día trabajé con todos, y me quedo con una buena práctica porque todos estuvieron a un buen nivel. ¿Qué duro será este caminar en la segunda categoría, profesor? ¿Todos le van a querer a ganar un equipo como Odor Soturian? Sí, Audaz, como decía el señor Salas hace un momento, Audaz es como Barcelona en el Ecuador, a Barcelona todo el mundo le quiere ganar, y eso pasa acá. Todos los equipos acá en la provincia de segunda, sean equipos fuertes o no fuertes, van a salir con el mismo ímpetu de ganar las audaz octubrino, y está bien, está bien porque eso lo es bonito lo del fútbol. Bueno, sí, yo nunca me arrodillo hasta el hombre, a mí no me interesa lo que diga el hombre, yo desde ya tengo, desde cuando estuve en el Bolívar yo ya lo hacía, cuando celebraba un gol me arrodillo y le doy gracias a Dios, el año pasado ya todo partido que ganaba allá en Vinces, en Los Ríos, me iba a la mitad de la cancha y levantaba la Biblia, entonces lo voy a seguir haciendo, porque él es el que nos da la vida, es el que nos da la, es el rey de reyes, el dueño del principio y del fin, y él es el que me da la felicidad, a mí el hombre ni el mundo no me la da, me la da solo nuestro señor Jehová. Profesor, ¿qué habló con el referí Paneso? Porque lo vimos que de ambos se sonrieron. Yo, el profesor Paneso es cristiano evangélico, es pastor evangélico, yo le vi el agrado que puso en su cara cuando yo estaba alabando a nuestro creador, y me la acerqué y le dije, profe, bien pitado, pero por misericordia lo perdona, por el penal, yo soy misericordioso con nuestro padre, ahí le abrazo y él se me ríe. Entonces, no, una buena persona, pinto excelente, sino que fue una broma. Pero entonces, ya que topamos ese tema un poquito religioso, pues, déle las bendiciones o el reconocimiento o la recomendación a todos los televidentes que tenemos. Bueno, gracias a Dios, parece que está surtiendo efecto el hecho que yo me haya arrodillado en el 9 de mayo, agradeciéndole por el triunfo a nuestro creador. Yo espero que a toda la familia de la provincia del Oro, aquí de Machala, espero que Dios los bendiga, bendiga sus alimentos, bendiga su prosperidad, que sea sanada sus hogares, que no haya conflicto entre familias, que los hijos que estén descarriados sean nuevamente acobijados por nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, ojo, crean en Dios. Dios los bendiga.